Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Automóvil, razón por la cual la Municipalidad de Lima, a través de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, realizaron el día de hoy, a horas de la mañana, diversas actividades para los ciclistas en la Alameda 28 de julio. Con el propósito de contribuir con la visibilidad de los ciclistas durante su desplazamiento, los mecánicos colocaron láminas reflectivas a las bicicletas de 530 ciclistas que fueron llegando a la Alameda. El jefe de la División de Tránsito, Mario Villacorta, también estuvo presente en el evento, manifestando que ellos apuestan por una cultura vial, el respeto al espacio público, tanto para los peatones como para los ciclistas. Nosotros estamos apostando por fomentar una cultura vial, de respeto al espacio público, tanto para todos los usuarios de la vía, y en especial para aquellas personas altamente vulnerables, como son los peatones, como son los ciclistas. Estamos apostando por un cambio de matriz de transporte, estamos apostando por la bicicleta, porque es un vehículo saludable en esta pandemia, guarda el distanciamiento y contribuye al medio ambiente, no contamina. Entonces, ahí es donde nosotros estamos reforzando nuestra preocupación en brindarle seguridad y tranquilidad a los usuarios de este medio de transporte. Por otra parte, la sugerente de transporte no motorizado, Jenny Samanés, comentó que como parte de la celebración del Día Mundial sin Auto, procedieron a realizar la bicicleta humana, una actividad que vienen realizando todos los años. Y como una colaboración a los usuarios de la bicicleta que todavía no cuentan con cintas reflectivas en sus bicicletas, les estamos regalando, enseñándoles a usarla, porque hay que limpiar la bicicleta, y luego se pegan cuatro cintas reflectantes por bicicleta. También estamos dando auxilio mecánico gratuito, y también en base a un lema que nosotros tenemos que dice, usa tu propia energía, pedalea, estamos haciendo una bicicleta que va a ser una bicicleta humana, que la hemos hecho ya cada año en el Día Mundial sin Autos, y que una vez que terminamos de llenar la bicicleta, sorteamos dos lindas canastas entre todos los que participan. De esta forma, se pudo apreciar que fueron llegando varios ciclistas al lugar, expresando que este tipo de eventos ayudan y promueven a tener una mejor concientización sobre el buen manejo de este medio de transporte. Hemos visto, vimos la página de Facebook, y como están dando las cintas reflectivas, las cuales son muy necesarias, en especial en la noche, nos pareció una buena oportunidad y decidimos venir acá. Es una actividad buena, tanto para la salud como para recrearse, y lo recomendaría a todas las personas que lo hagan, en especial en esos tiempos, que no podemos salir tanto de casa, y si lo puedes hacer de tu propio transporte y no contagiarte y exponerte a los centros comerciales o buses, que como sabemos siempre están con muchas personas y no sabemos quiénes podemos contagiarnos y similares. Esta es una manera realmente inclusiva de incluir a aquellos que no usamos vehículos motorizados, aunque yo tengo mi pequeño carrito, pero igual siempre salgo con la bicicleta a ejercitarme. Me parece muy bien y ojalá que continúen las campañas de educación para quienes manejan auto y quienes manejamos bicicletas, para seguir las normas.